Música Dios de estar de María Manantial de Luzura A tu pie no te iría Que venimos a rezar Dios de estar de María Música Dios de estar de María De tu madre mía De tu letra vivirá Olé, 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 olé A cantarle a la vieja y corte Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A los míos no quiero volver A cantarle a la vieja y corte Olé, olé Olé Olé, 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 olé